En definitiva, de hecho ahora somos la comunidad autónoma que en proporción a su presupuesto más dinero pone, estamos hablando del 45% y cuando me dicen que siendo una comunidad más rica es la que menos invierte también es falso, porque nosotros sufragamos servicios públicos de 12 comunidades autónomas al 70% y nosotros no tenemos un problema de dispersión y somos una de las regiones con la población más joven. Luego, el dinero que nosotros destinamos a la sanidad pública se tiene que medir sobre todo por el presupuesto y yo prácticamente uno de cada dos euros del dinero que gestiono va directo íntegro a la sanidad, pero está muy politizado, lo lleva estando desde hace décadas, es muy sensible y desde dentro hay mucha gente muy sindicalizada que no está rimando el hombro y que no ayuda a nada. Hay medias verdades, hay que mejorar la situación de los médicos por supuesto y la de mucha más gente, de muchos más funcionarios, etc. Pero con esa medida verdad ellos mismos tampoco corriman el hombro y dan una sensación que no es cierta, de boicot, o sea por ejemplo nos dicen de centros de salud que están vacíos pero que las citas no se las dan hasta dentro de muchos días porque no se cogen teléfonos y tampoco conozco a sindicatos que se sienten con nosotros a decir cómo os podemos ayudar, solo dicen cómo podemos reclamar y van con la pancarta antes de la negociación cuando muchas de las cosas que nos han pedido ya se las habíamos aceptado sin ni siquiera llegar a una huelga.